El Instituto Municipal de la Juventud este lunes realizó la entrega de mil becas a estudiantes de escuelas públicas de nivel secundaria, a quien se les estará proporcionando un monto de 350 pesos mensuales para apoyar su formación académica, aseguró la directora del INCU, el Mazatlán, Naila Velarde. Somos las mil becas de 350 pesos mensuales por el año de estudio del joven. Que los jóvenes sigan, continúen con la iniciativa de ir a la escuela, ya que sabemos que muchos jóvenes quieren acudir a la escuela, pero sus padres no tienen los recursos para mandarlos. Ese es el objetivo principal de la beca, hacer que el joven pueda acceder de una manera digna a su escuela y de regreso a su casa. Se informó que antes los estudiantes recibían mensualmente un apoyo de 300 pesos, ahora el recurso mensual incrementó a 350 pesos. En otras administraciones se entregaban 700 becas, en este año el número de beneficiados se incrementó a mil becas, por indicaciones del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres. Se dio a conocer que para el cobro de las becas posteriores se instalarán dos módulos. En la parte norte de la zona rural, un módulo se ubicará en la comunidad de Elaval, mientras que para la zona rural sur, los módulos se colocarán en las poblaciones de Escamillas y Villa Unión. Ante la presencia de los estudiantes beneficiados, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y la directora del INCU establecieron el compromiso de seguir apoyando a los estudiantes de bajos recursos que necesiten de ese apoyo para continuar su formación académica. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo. ¡Gracias!